¡Muy buenas chavales! Soy Rayo19 y bienvenidos a un nuevo vídeo, Rayitos, y justo ahora acabo de acabar el directito buscando a Sernea Saini ¿Dónde nos ha salido, vale? Muchísima gente en el directito preguntándome ¿Qué ha pasado, Rayitos? ¿No te ha salido? Pues sí, sí que me ha salido Sernea Saini Yo os traigo justo este vídeo al acabar el directito para que veáis lo que me ha pasado, bastante random, o sea, no me lo creo la verdad Pero bueno, Rayitos, deciros, seguramente mañana hagamos directito con Darkos y demás, tengo que hablarlo con ellos para ver si mañana podemos hacer directo con Darkos Haciendo reparto y todo eso, así que estar muy atentos al canal, ¿vale? También dejar un pedazo de like si queréis más directitos de Saini Hunting Si queréis más vídeos de este estilo, compartirlo con todo el mundo y si le dais al botón de suscribirse y a la campanita no os perdéis nada más de Saini Hunting Y nada más del canal y además me ayudáis un montonazo, nunca me ha pasado lo que vais a ver en el vídeo, jamás Jamás me ha pasado lo que vais a ver en el vídeo, ni siquiera incluso una vez que me salió un Slowpoke haciendo un pedra, papel y tijera con brillo y demás Justo lo conseguí ver, me ha pasado todo esto, pero bueno, vais a ver más o menos por qué me ha pasado Vale, un poco, la verdad, todo, todo, o sea, bastante, bastante increíble Y bueno, no me enrollo más y os dejo con el vídeo Reditos, no cojo, no cojo mitos, madre mía, me ha entrado el hipo ahí, no sé por qué No cojo mitos de los directos, ¿vale? Solo cojo mitos de la caja de comentarios de mitos un poco ultra suelta a la luna ¿Cómo estás, Rayy? Nadie te lo pregunto Levanten las manos, un saludito para Tati ¡Oh, Shiny! ¡Vamos! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, Sernea, Shiny! ¡Vamos, por fin! ¡Vamos, sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Por fin, rayitos! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Por fin, rayitos! ¡Por fin, Sernea, Shiny! ¡Oh, Dios, tío! ¡Por fin, de verdad! ¡Oh, qué gustazo, tío! ¡Qué pedazo de gustazo, tío! ¡Oh! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito, rayitos! ¡Qué gusto, tío! ¡Qué gusto! ¡Albenviteinio! ¡Oh, qué gusto, de verdad, rayitos! ¡Oh, por fin! ¡Por fin! A ver, 711 o 712, no estoy seguro Vamos a poner 712 ¡Oh! Te saluda el C-Siny, por fin, rayitos Vamos a compartirlo Y ahora mismo vamos a poner el mote, ¿vale? Si queréis el mote de Serena, Shiny, tenéis que estar suscritos al canal Haber dado like y estar conmigo en el directito, ¿vale? Si tenéis cualquier duda de cómo elijo el mote, lo elige Nightbot Al azar, entre todos los que habéis cumplido los requisitos Y bueno, tenéis más información en la descripción Por si os hiciera falta, ¿vale? ¡Uh! Encima se bostea ¿Qué se bostea, tío? ¿Qué se bostea? ¡Etaque especial! ¡Etaque especial! Cuidadito con Serneas, ¿eh? Cuidadito con Serneas Que mi edito me da Mi edito me da Serneas Fuerza Lunar Ok, no es muy eficaz No es mal Vamos, Serneas, por favor Le voy a hacer un Nitro Carga Madre mía con los Geocontroles, tío Va a estar interesante esta captura, ¿eh? Le voy a hacer un Nitro Carga Espero que lo aguante Debería aguantarlo Cuidadito con los Geocontroles Porque, Dios mío No tengo cupón Captura, patitos No tengo cupón Captura Nitro Carga Supongo que sí que lo aguantarán No lo puede quemar ¡Oh, no, 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 no! ¡No! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto, tío! ¡No me hagas esto, tío! ¡Pero cómo no aguanto un Nitro Carga! ¡Pero cómo no aguanto un Nitro Carga, tío! ¡Pero cómo no aguanto un Nitro Carga, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no se lo he hecho, tío? Le tenía que haber hecho falso tortazo, rayitos No sé por qué le he hecho nitrocarga Ha sido la costumbre, yo qué sé, tío Tenía que haberle hecho falso tortazo Al menos un falso tortazo lo aguanta seguro Y no tiene staff, ni tiene nada Es verdad, no tenía pp de falso tortazo Pero tenía elixir máximo ¿Sabéis qué ha pasado, rayitos? Que me he puesto nervioso Me he puesto nervioso porque se estaba bosteando muchísimo Me he puesto nervioso porque no tenía No tengo cupones captura Se estaba bosteando un montón Entonces he dicho, le quito vida O me va a reventar a todo el equipo A base de fuerzas lunares A base de fuerzas lunares Me va a reventar todo el equipo ¿Sabéis? Entonces me he puesto nervioso Y le he hecho nitrocarga Porque era, es que Fijaos, tenía ataques físicos también O sea, creo que tenía golpe aéreo O... ¿O qué tenía? ¿Tenía golpe aéreo? ¿Tenía algo así? No sé que tenía rayitos Pero... Tenía algo que el efecto spora Podía hacer que lo matara Que Spox es fantasma y derribo no le afecta Es verdad Pero claro ¿Por qué me lo decís ahora? ¿Por qué me lo decís ahora, rayitos? ¿Por qué me lo decís ahora? Es verdad Derribos Derribo hubiera sido inmune Ay, señor Voy a hacer una prueba Puesto nervioso porque se estaba bosteando No tengo pepes de falso tortazo Los elixires Aquí Voy a probar a ver cuánto le hubiera quitado el falso tortazo El falso tortazo Yo me tenía hasta delenaje también Voy a dejar un PS No lo entiendo, rayitos No lo entiendo Voy a hacer una cosa Voy a utilizar un elixir máximo Cero drama Siempre smile Un saludito para Mewtwo 18 Bienvenido a la familia Mewtwo Muchísimas gracias Por suscribirte Crack Vamos con Vamos con el elixir máximo Y vamos con Restora todo Vale Voy a guardar Hasta un mini paso ya Mala suerte, rayitos A veces se tiene mala suerte en esta vida Yo la he tenido La he tenido hoy Muy mala suerte, la verdad ¡Suscríbete al canal!